Las empresas del Chico Marca te acercan las novedades de la pequeña y mediana empresa. Emprendedurismo, innovación, desarrollo, estrategias. En definitiva, éxito empresarial. En las mañanas de gestión a radio, a las 12.30 horas, todos los lunes. Somos Empresa, un espacio que te ofrece AESEC. Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Y despacito, despacito, llegamos a la sección Somos Empresa, que nos trae la Asociación de Empresas del Chico Marca AESEC, cuyo representante está aquí, como siempre, José Manuel. ¿Qué tal estamos? Hola, buenos días, Emilio. ¿Y cómo se dice eso? ¿Feliz cumpleaños o cómo lo decimos? Bueno, podemos decir noveno aniversario, ¿no? Noveno aniversario. Se celebró la gala el pasado viernes. ¿Qué tal fue? Pues la verdad que muy bien. Bastanta asistencia, como siempre. Y bueno, como siempre, reconocimos a varias empresas, tanto de servicios como de innovación, entre ellas a Felipe, que hoy está aquí, Laosa Jardineros. Y la verdad que muy bien. Yo creo que salió todo muy bien. Al final lo que la gente hizo networking también. Y bueno, pues hicimos una pequeña presentación de las diversas empresas reconocidas. Como decía, es una de las reconocidas, ha sido la de Felipe Laosa, a la que damos la bienvenida. Felipe, muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días. Estamos hablando de una empresa de jardinería. Contanos un poquito para empezar los orígenes de la misma. El origen salió en el 2004, me hice autónomo en jardinería. Y bueno, pues ahí hemos ido peleando hasta que empecemos a hacernos técnicos en piscina y a partir de ahí crecimos de golpe. Y en el 2012, con mi hijo y mi guierno y mi hija, hicimos una SL. Y ahora somos una SL bien, bastante importante. Digamos que la jardinería es vuestro punto fuerte, pero también tocáis varios palos, ¿no? Sí, el origen es la jardinería y por eso la Osa Jardinero se llama así, pero realmente somos técnicos en piscinas y damos servicio a comunidades. Nuestro mejor cliente o mayor cliente es la comunidad de propietarios. Cliente que no solo está en Elche. ¿Dónde más actuáis? Pues estamos trabajando desde Torrevieja hasta Campello. O sea, que estáis en... Granalacán, Arenales, Santa Pola. Queremos saber también, porque ahora de cara al verano has mencionado el tema de las piscinas. Yo creo que muchos de los oyentes ya estarán pensando, bueno, tenemos que ya ir preparándola, destapándola. ¿Cómo actuáis? ¿Qué hace falta? Sí, la puesta en marcha de una piscina es bastante importante hacerlo un par de meses antes por si tiene alguna avería al motor o encolar la piscina, recuperar el vaso y luego pues tenerla a punto. Y eso en un mes más o menos te da tiempo a esto. Luego llega la Semana Santa y las prisas. Y las prisas, ¿no? Imagino que las llamadas se acumulan y os toca hacer horas estas, ¿no? Sí, sí. Ya trabajamos hasta los domingos. Quizás sería bueno esperar estos días, ¿no? De tiempos convulsos que tenemos. Por cierto, que notamos que quizás la lluvia esté haciendo más alto de presencia. No sé si los jardineros lo notáis también. Siempre nos hemos quejado en esta zona y con razón de la sequía, de esa falta de lluvia. Sí, realmente este año es muy bueno en lluvias. No hay que regar tanto, está todo mojado, pero mojado con, digamos, como llueve sobre mojado se nota bastante. El único problema es la mala hierba, que hay que estar con ella constantemente. Esa sí. Pero por lo demás es maravilloso el agua esta. Y junto con la piscina también hay que ir preparando el césped, ¿no? Que, digamos, que tiene que ser ese parque. Y teniendo en cuenta esa sequía de la que, por desgracia, aquí tenemos que hacer gala, ¿cómo se cuida ese césped? El césped ahora es el mejor momento para ponerlo en marcha. Es más horas de luz, más calor. Entonces se hace una resiembra, una vez clarificado, se recupera, vamos, se rejuvenece. Y en cuestión de tres o cuatro semanas es una alfombra verde. Si la dejas pasar, pues siempre estará sufrido el césped y verás una mancha verde, pero no con alegría. ¿En solo tres semanas se puede tener un césped? Sí, sí, un césped en tres semanas pasando las clarificadoras, echándole mantillo y semilla. A los siete días con este sol y el agua despunta las primeras puntas y en quince días más está una alfombra. ¿Y ese cuidado del mismo? Porque ahora eso, de cara al verano, imaginamos que no tendremos, por desgracia, estas lluvias. ¿Cómo tenemos que ir cuidándolo para que no se seque? Ya riego, riego. Necesita entre cinco a siete litros hora, digo, metro cuadrado día. Es mucho el consumo que necesita. Y hay que tenerlo ahí. Si no, el césped se va, se hunde. En el mantenimiento de las comunidades, seguro que este tema, el siguiente lo habéis tenido que tratar, el de las procesionarias en los pinos. Está a la orden del día. De hecho, el otro día el propio Diario Información publicaba una noticia a este respecto. A mucha gente le preocupa. ¿Qué hay que hacer? Sí, de vez en cuando aparece plaga y se establece fuerte. Y como es un bicho que se encapsula dentro de la bolsa, pues es muy difícil de combatirlo. Sí que hay un sistema preventivo. Si se actúa correctamente en septiembre, octubre, pues con una pasada ligerita, pues de un producto, digamos, no muy agresivo, se puede gestionar muy bien. Cuando se encapsula y ya se ha hecho mayor, es muy difícil de tratarlo. Claro, y sobre todo porque dicen que no hay que tocarlo, ¿no? Que no debemos, ¿no? Tengo gente en mi empresa que acaba en el hospital cuando... ¿Qué me dice? Cuando sopla con la sopladora abajo un pino para limpiarlo, las propias esporas acaban haciéndole mella y acaban teniendo que ir al hospital. Y bueno, no es tan peligroso, por ejemplo, el picudo, pero su presencia sí que está dañando mucho más que la procesionaria de los pinos, ¿no? En este caso las palmeras. ¿Habéis tenido que de alguna forma, de alguna manera, ofrecer algún servicio a vuestra clientela en este sentido? Sí, tenemos un plan de trabajo con el picudo, tenemos un calendario. En verano tenemos que trabajar todos los meses con él, haciendo tratamientos, incluso alternando el mismo producto para que no se habitue. En invierno luego vamos un poquito más relajados, pero no te puedes descuidar. El picudo es muy agresivo y a hoy por hoy no tiene prácticamente cura todavía. Estamos hablando con Fernando Laosa, representante del fund... Perdona, lo he dicho mal. Fernando, no, Felipe. Y mira que tenía anotado Felipe, pero me ha salido Fernando, no sé, tendrá esta cara de Fernando. Representante, como decimos, el fundador de esta empresa de jardinería en sus orígenes. De hecho, así lo pueden encontrar en la página web, laosajardineros.es. Entonces, el mantenimiento de las comunidades es uno de los puntos fuertes, como usted decía al principio. ¿Y hacia dónde va ese sector? De cara aquí al futuro, teniendo en cuenta que llevan desde el 2004, llevan por lo tanto más de 10 años. En los próximos 10 años, ¿se va a mantener, digamos, esta tendencia en el mantenimiento de las comunidades? ¿O están notando que, no sé, a raíz de la crisis, van a tener que adaptarse de alguna forma? No, el mantenimiento va más. Además, no puedes descuidar una comunidad. Si tienes un servicio, tiene que tener el servicio íntegro. No vas a eliminar un jardín o eliminar una piscina, sino tienes que ponerte con las nuevas tecnologías y avanzando y hacer, pues, que sea sostenible. Si tienes que reducir riego, pues poner plantas que se adapten a menos agua. Es avanzar. Se puede seguir trabajando mucho. Y todas las obras que se están haciendo siempre llevan a la piscina o jardines. O sea, vamos a más. Eso es así. ¿Y notan un repunte de esas obras? Porque parece que la ciudad sí que, o al menos no hay más que echar un vistazo para ver que algunas de las cruas ahora sí que están en funcionamiento. Sí, se está notando. El mercado está más alegre y entregamos más proyectos. Está muy bien ahora. Bueno, mejorando bastante. Mejorando. Bueno, pues con ese mensaje positivo yo creo que nos tenemos que quedar al final. Muchísimas gracias, de verdad, por venir hasta aquí. Y también a José Manuel por acercarnos todas las novedades de sus asociados. El próximo lunes volvemos, ¿no? Sí. Así es. Volvemos, Juan.